El Pakistán 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 Tú que nos dijiste El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Vamos a pedirle Gracias Señor De repetirle Solo para que vivas Cada vez que te recibimos Señor En la Eucaristía Cada vez que llenas nuestro corazón Con tu presencia Solo puede haber alavance Solo puede haber adoración Si tú llenas Todo nuestro ser Con tu presencia Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Y la estoy dando por ti Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Solo para que vivas Pues mi vida necesitas Pues mi vida necesitas Y la estoy dando por ti Te alabamos Señor Te bendecimos por estos hermanos Por el don que has puesto en ellos Señor Por esta música que brota de ti Por este manantial que vemos en ellos Señor Porque son un reflejo de tu luz Son un reflejo de tu amor Bendíselo abundantemente Que se cumpla en ellos El plan que tú tienes Señor Acompáñanos Guíalos Tú que eres el buen pastor Tú que conoces a tus ovejas Y ellas escuchan tu voz Te alabamos Buen pastor Buen pastor Gracias 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 Gracias